Buenas tardes, señora Sosa Govea. Usted se ha implicado personalmente como parlamentario de contacto en la campaña uno de cada cinco del Consejo de Europa en México. ¿Podría decirnos algo sobre cómo empezó la campaña y los resultados que ha dado hasta ahora? ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Desde luego, con mucho gusto comentarles que a finales del año 2010, en que fui nombrada por el Senado mexicano como el punto de contacto con el Consejo de Europa, pues nos dimos a la tarea de analizar y de iniciar una serie de acciones para poner el tema sobre la mesa. La primera acción fue traducir con el apoyo del personal del Senado el manual del parlamentario. La traducción fue al español, se presentó en un evento público, se hizo entrega de ello a todos los legisladores, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Posteriormente, varios senadores de diferentes partidos políticos presentamos un punto de acuerdo, exhortando al Ejecutivo Federal de nuestro país para que firmara el convenio de Lanzarote. Y posteriormente, ya en el año 2011, nos dimos a la tarea, con el apoyo de otras legisladoras, de desarrollar cuatro foros regionales y un foro de conclusiones. Estos cuatro foros regionales buscaron atender las zonas del país e involucrar actores locales, desde magistrados, académicos, ONGs y personas relacionadas con el tema, para recabar una información real y poder concentrar todas esas opiniones y comentarios, en lo que en el último foro, el quinto, entregamos formalmente a la mesa directiva del Senado. ¿Por qué todo esto? Porque había que partir de cero prácticamente, porque había que ir a preguntar en las instancias locales qué estaba pasando, cómo detectaban ellos el fenómeno y también involucrar a legisladores locales, porque las agresiones que sufren los menores, no solamente en el abuso, sino en la comercialización, la explotación, la pornografía, el turismo sexual, tiene mucho que ver con legislación local. Entonces era muy importante empezar a ver el tema desde abajo. ¿Sabe usted si hay otros países de América Latina interesados en la campaña? Tengo la suerte de participar también en el Parlatino, Parlamento Latinoamericano, y ahí tenemos dos sesiones en que ya hemos comentado el tema dentro de la Comisión de Educación. En esta Comisión de Educación hemos llevado también el material, hemos llevado el manual del parlamentario, empezamos a difundir este tema y hemos notado interés de algunos países, especialmente de Aruba y de Ecuador. Nosotros creemos que los legisladores estarán haciendo lo propio y que seguramente se pueden desarrollar campañas paralelas con algunos países latinoamericanos. ¿Podría decirnos cuáles son los planes para impulsar aún más la campaña en México? Desde luego que tiene que haber muchos planes y más porque esto apenas inicia. ¿Qué necesitamos? Lo que se produjo en los foros regionales no es más que el insumo para trabajar el tema, un insumo apegado a la realidad y con opinión de personas conocedoras de la materia. ¿Qué es lo que sigue? Trabajar al interior del Senado y buscar que se autorice la creación de una Comisión de la Niñez. No tenemos actualmente en el Senado una Comisión de la Niñez. Quien toque el tema eventualmente es la Comisión de Grupos Vulnerables. Pero es obvio que tan solo este tema de la violencia sexual contra los niños amerita que una comisión se encargue de trabajar y de darle seguimiento a todas las acciones. Es por ello que nuestro propósito antes de terminar la legislatura es crear esta Comisión de la Niñez y buscar que la comisión que hay en la Cámara de Diputados pues se eleve de estatus también para que sea ordinaria y entre ambas comisiones se puede hacer un trabajo bicameral que vaya con ese insumo nacido de los foros a trabajar con los congresos locales. Volvemos a esto. El tema ahí está. No se tienen estadísticas del todo ciertas. Quienes nos han analizado son los organismos internacionales y no nosotros mismos y por lo tanto es necesario trabajar llevando de la mano a los congresos locales junto con el Congreso Federal. México sería el primer estado no miembro del Consejo de Europa en adoptar este instrumento legal internacional. ¿Podría decirnos qué supondría para los niños mexicanos el hecho de que su país ratifique y implemente el Convenio de Lanzarote? Yo espero que realmente México sea el primer país no miembro del Consejo de Europa en que apruebe y el Senado ratifique este convenio. Es muy importante porque hay que poner el tema de la violencia sexual contra los niños como un tema de política de Estado. Algo similar a lo que ya se vivió con el tema de la violencia contra las mujeres que de momento sabíamos que existía, todo el mundo hablaba de ellos pero no había políticas públicas ni acciones de gobierno encaminadas a atender ese problema. Yo creo que los niños mexicanos podrán estar bien atendidos en la medida en que logremos elevar de importancia el tema y que los próximos gobiernos fijen una política de Estado a nivel federal que repercuta en los estados locales con políticas públicas que también le den su importancia a la atención de los niños. No solo dentro de la familia, sino muy especialmente en el ámbito de la pornografía, del grooming y del turismo sexual. A mí me parece que en esto todos debemos de trabajar juntos, empezando por la familia. Con la promoción de la ratificación del Convenio de Lanzarote, ¿cómo piensa sensibilizar e informar a la sociedad civil a todos los niveles? Al ratificarse el Convenio de Lanzarote, el Ejecutivo Federal estará obligado a desarrollar campañas nacionales. Eso será muy importante porque además desde el Poder Legislativo podremos estar incidiendo para que las campañas se desarrollen en cada entidad con el apoyo de los gobernadores y de los presidentes municipales. En el fondo lo que buscamos es que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo vayan de la mano y caminen con programas, con políticas, con campañas y con conferencias, reuniones, mesas de trabajo que sean necesarias, pero para ello se ocupa presupuesto. Por eso es muy importante que los ejecutivos, tanto el federal como los locales, se involucren para poder desarrollar una campaña nacional como la han desarrollado ustedes en el Consejo de Europa, pero que implique no solo la sensibilización, sino el compromiso de los actores políticos locales para poder enfrentar este problema. Ese sería el primer paso. El segundo paso es trabajar con los educadores en las escuelas, desarrollar ahí los proyectos y trabajar con los niños para ayudarlos a protegerse, para ayudarlos a que sepan decir no y a que sepan cómo proteger su cuerpo y su mente de las posibles agresiones que reciban del exterior. Muchísimas gracias. Encantada, muchas gracias. Gracias.